La escritora española Marta Sanz se encuentra en México para presentar Farándula, novela escrita a forma de sátira que busca mostrar el detrás del mundo del espectáculo. Farándula es una novela que a través de un retrato satírico del mundo de los actores, del mundo del espectáculo, pretende un poco representar lo que son las sociedades de la crisis en el momento actual. Elegí el mundo de la farándula por una parte, por esa contradicción que refleja en distintas clases el oficio y por otra parte por eso, porque yo en realidad quería hablar de la literatura pero no quería, como te diría, enfangarme hasta arriba hablando de la literatura. Sanz explica que realizó un diagnóstico formulado del mundo de la cultura y el espectáculo, en donde al igual que en otros oficios prevalecen desigualdades. Yo me refiero a toda la cultura en general, yo creo que toda la cultura en general, ya te digo, está desprestigiada y creo que está desprestigiada porque durante muchos años hemos asociado la cultura a lo espectacular, hemos asociado la cultura a lo que tenía que ver solamente con el ocio, a lo que rellenaba nuestros ratos muertos, a lo que servía para entretenernos, cuando la cultura en realidad debería estar asociada fundamentalmente a la educación. La cultura sirve para formar valores, construir miradas, construir ideologías, construir sentimentalidades. Sabéis que los actores por una parte por fuera siempre nos muestran todo su esplendor, todo su glamour, todo su brillo, aunque sea con trajes prestados, pero por dentro hay muchas veces que ese glamour lo que está encerrando son grandes desigualdades, precariedad laboral y muchas injusticias. Entonces yo quería utilizar ese mundo de los actores como metáfora de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.